Buenas amigos de Pesquero Patagónico, ¿cómo andan amigos? ¿todo bien? hoy les traemos otro vídeo y le damos la bienvenida nuevamente al canal a lo que están y lo que están recién incorporando acá andamos con el viejo, estamos yendo a la escollera amigos, la escollera de Playa Unión creo que esa es la más vieja ¿no? o es nueva la escollera? no, la otra es la más vieja esta creo que es la segunda escollera, pero ahora les voy a mostrar bien, está la rotonda acá del puerto donde hay también un monumento a los pescadores la famosa rotonda de Playa Unión y ahora les vamos a mostrar bien lo que es la escollera, sus características, guardan o no van a pisar sus características y bueno yo estuve chusmeando un poco como pescaban acá, sacando la información y bueno básicamente venimos con unas cañas medianamente cortas y gruesas y en el recurso del vídeo les vamos a estar mostrando como es el panorama en este sector pero bueno ya le adelantamos que este es Chubut, provincia de Chubut, Raus en Playa Unión el sector de la escollera, así que bueno, ahí les mostramos más allá tenemos un salmón ¿no viejo? la de la botella es un lugar, es un... como un cesto de basura gigante con forma de pez va a ser un poco más divertido para que la gente deje su botella y de paso reciclan, así que muy buena idea, la verdad se llena enseguida y lo vacían y nuevamente la gente pone sus botellas acá está el sector de los que hacen surf, famoso colectivo acá hay una agrupación que hacen surf, los chicos y utilizan este sector para poder hacer su actividad así que este también es un lugar muy conocido en este lugar del puerto ahí están los contactos, escuelita de surf, escuela de surf tiene sus tarimas bueno, acá amigos, medianamente tenemos la idea de vamos a estar pescando creo que el viento hoy tampoco nos favorece viejo no, parece que no, no nos favorece el viento como verán la bandera amarilla y negra creo que es mar dudoso, creo que el rojo es peligroso bueno, ahí lo mostramos amigo, buenas tardes, tengo una consulta, ¿qué significa la amarilla y negra? precaución precaución la roja es prohibido bañarse, la roja la ponemos al lado de la escollera cuando pide la marea, se hace el chipon pegado a la escollera una vez cuando entramos con las tablas de surf, les ocurre porque el chipon ese que queda para adentro entonces lo tenes que pincelar la bola, el focón ahí, se va como el chifre para adentro uy, buenísimo entonces a todos les decimos que van a bailar o van a venir para ese lado, así de acá en el canal libre, claro dice que en el canal no rompen olas buenísimo se nota la corriente que va para adentro se nota, sí espectacular, amigo ahí, ahí están todas las banderas después de la venta, que hacer, que hacer, que hacer listo, después lo vamos a grabar gracias por hablar después es un canal de pesca, así que gracias nos vemos nos vemos bueno amigos, este es el parte del mar esta va a ser la escollera y allá hicimos un video, acá pasamos en bicicleta, no sé si se acuerdan ahora vamos a subir como verán, es un lugar bastante reducido hoy que el día está medianamente lindo para venir a la playa se encuentran bastante ocupados por chicos pero bueno, está lindo el lugar ya estamos viendo los primeros pescadores por acá pasamos en bicicleta, amigos acá lejo arriba el video de lo que fue una pesca con el viejo en bici y sacamos un róbalo y un pejerreno de acuerdo que sacamos ese día y bueno, pero por lo menos para tener otra imagen miren lo que es esto un paraíso allí están entrando los barcos porque la marea está a las 9 y esta es una escollera que se armó en base al encierro de las piedras y quedó muy bueno nunca hay pescado en ese sector allá está la escollera vieja donde pescamos pesquerrey y al otro lado allá sería Magaña hola, ¿qué tal? bien, buena pesca gracias amigo ¿está pescando? no igualmente, buena pesca encontramos un amigo bueno, ha sido buena pesca es como si te caes no suelte la caña la caña nunca se suelta ¿qué tal? ¿cómo andamos? ¿cómo va la pesca amigo? recién llegamos estamos iguales suerte hola, ¿qué tal? buenas tardes no, no, no hay hierro no hay cuarenta hola, ¿qué tal? hola amigo acá no, ¿eh? metete nomás acá no, viejo bueno amigos escogimos este lugar que está aproximadamente a unos 300 metros, viejo ¿cuánto? 300 metros de la orilla 300 metros a unos 300 metros de la orilla vimos varios pescadores tranquilamente hay como 15 escogimos este sector miren, tiene que tener cuidado nomás estas piedras que están puestas a propósito para el tema de que no entre el agua y lo que tienen que hacer ahora lo que les recomiendo en este sector es que elijan el sector donde van a pescar primero por ejemplo ahí hay dos piedras que están como pegadas eso es un unas piedras que son cómodas para pescar ¿sí? tienen que estar cómodos para pescar para tirar y antes estudiar un poco cómo está el tema de la roca abajo para poder sacar el pescado en caso que pique tener llanamente cómo nosotros poder sacar el pescado sin mucho problema así que bueno ahora les muestro con lo que voy a empezar a pescar yo y bueno viene lo mejor ahora a pescar bueno amigos de pesqueros hoy tengo para mostrarles un reto y les voy a mostrar a un equipo de que no lo van a poder conseguir en ninguna casa de pesca porque es algo sumamente fuera de lo normal ¿no viejo? hoy voy a pescar con esta lata vamos a pegar con esta lata voy a pegar con lata amigos le puse dos anzuelos la tanza amarilla que se ve acá al fondo en la base es tanza del 45 y le puse no un chicote sino unos metros de tanza del 70 uniéndolo empalmándolo tiene dos anzuelos como verán otro lo tengo acá en la mano una plomada de ciento ¿cuánto es esta? ciento sesenta la voy a cambiar ahora muy pesada bueno y lo ideal para esto ahora les voy a mostrar como lo armamos primero si tienen que comprar una lata de durazno o de pera comerlo ¿sí? comerlo ya pueden comerlo en la tarde o después de comer como ustedes quieran pero si o si una lata una buena excusa después de que ya consumimos el producto depende como lo corten hay alguna lata que lo dejan bien parejito acá para que no se lastimen o con un martillo le pegan en el borde para cuando ponen la mano no cortarse y acá le pusimos un pedazo de escoba un pedazo de palo de escoba viejo que teníamos con dos clavos en la punta ¿sí? para agarrarlo así que bueno amigos hoy vamos a pescar con lata y vamos a ver si podemos sacar algo en caso contrario tenemos una caña también que es legendaria que le vamos a contar la historia si es que la armo pero bueno amigos vamos bueno amigos acaba de pasar un conflicto estábamos hablando con los hijos de tener las cosas ordenadas porque una vez te caí acá en un pozo sonaste no recuperabas bueno que caiga ahí y alguna persona delgada o que tenga un poco de picardía para meterse lo saca que tiro ¿ah? no perdón y de repente de repente me pasa el hilo elastizado a mi hijo es como que o él los largó muy rápido o yo no lo alcancé agarrar y se escabulló entre esto entre estas piedras así que bueno ahí creo que un amigo se va a acercar a dejarnos un hilo así que bueno creo que este es el único tiro que vamos a tener hilo en caso que no traigan vamos a tener que que pescar con con la carnada en el con la carnada puesta en el anzuelo lo tradicional digamos así que bueno cosas que pasen bueno amigos a continuación vamos a tirar disculpen si ven que me salió mal el tiro o algo es que soy nuevo en esto vamos a darle una vuelta como un empujón ahí está ahí está ahí nomás cerquita no me deja tanto tirar pero ya tenemos la primera latita en el agua y ahora a esperar amigos a esperar ese pique yo estoy con mi línea recién tuve un toquecito por acá el maestro ya le picó parece así que bueno voy a ponerme en un lugar para poder firmar su pelea mira amigo la racita dejala acá mira pa pasala acá un ratito dámela ahí está ahí está ahí está aguanta un toque mira amigos lo que es eso hermosa ¿te pegó lindo el tirón viejo? ahora la puedo tratar de bajar lo más rápido posible y tratar de devolver ahí está ahí está traté de acercarme lo más cerca a la costa y tratar de devolverlo pero esta parte estaba muy resfalosa así que bueno amigos bien al viejo bueno amigos va un tiro sin hilo perdón la carnada vamos 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 con el primer tiro guarda listo uno dos tres lindo tiro lindo tiro lindo tiro me gustó amigo me gustó m mi no 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 Como le dije, nos quedamos sin hilo por un momento Así que le estoy impitiendo retazos de langostino No entero porque con el chocazo se cae Y capaz que esto tiene la posibilidad de que muerta un pescado Y que queden dos más Así que armé una caña Que esta tiene historia Porque Es la primera caña Del viejo Estaba como trofeo en la casa Si no la usábamos Pero hoy decimos usarla Esa caña de antes Es una caña water dock Esta con el viejo sacó un roba lazo Hace unos varios años De 3 metros Una water dock, está re buena esta caña Pero tiene mucho valor sentimental Y le pusimos un rifle frotalcito Así que Mientras ya está la lata No sé si se la ven Está ahí agazapada Le voy a tirar con esta caña igual Para probar Así que bueno Una caña muy especial Así que bueno Vamos a hacer un tiro más a la izquierda Así no molestamos Al viejo Ni a la latita Así que bueno Vamos amigo Ahí está Bueno Ya tiramos Quedó espectacular Esta amigo Tiene más historia Así que Es algo personal Siempre la tenemos colgada Así que Le muestro la primer caña De pesquero patagónico Que es la del viejo Así que bueno Capaz que hoy trae suerte Está grabando Y se empezó a mover la caña Y se aflojó de la nada Ah Capaz que lo enganché al tipo ¿No? Ah Nos enganchamos con el tipo Sí Nos enganchamos con un amigo allá Magre Ahí dijo Le picó algo Así que Lo voy a ver Si lo puedo filmar De acá de lejos Nomás Ahí está La latita Todavía no la puedo sacar Uy Te está peleando Re lindo Alto gallo Uy Te está peleando Re bien El gallo ¿Dónde está? Espera No, no Voy yo Voy yo Te dejo la caña Acá viejito Vamos allá Ah ¿Te llevo el gallo Para allá O donde? Toma tu caña ¿La agarraste? Ahí está Ahí queda Ahí queda Ahí queda Ahí queda Se va a trabar más Ahí está Ahí está Ahí está Bueno amigos Primer gallo A ver lo puedo mostrar Chiquito ¿Usted? Chiquito Pero Lindo gallo ¿Eh? Lindo gallo Lindo gallo Le enganché la plomada A un amigo De al lado Así que le voy a dar Una plomada En forma de crecimiento Porque me la devolvió Amigo Toma No Gracias Se ve que en el tironeo se Si No Gracias a vos amigo Me reza faste Suerte amigo 2-0 A la izquierda Le voy a contar algo Que nunca le habrá pasado a nadie Corté con la lata Se me enredó una mano Y corté Así que bueno Yo voy así con la caña Un chuchito Como el de recién Capaz Una racita Perdón Sí A ver Vamos a esperar A ver amigos Levantalo un poco No lo andes Están arrastrados Sí Mirá la racita Ahí está Ah mirá Ahí está La que tiene raya Pinturesca Ahí lo ven amigos Ahí lo voy a Me voy a acercar yo Quédate quieto Quédate quieto Bueno Acá tenemos la racita Miren el lomo Esta racita Creo que esta es otra clase De racita El lomo más negro Si alguno sabe En los comentarios Específicamente El nombre de esta Yo lo voy a buscar igual Si lo consigo Lo pongo acá abajo Pues si alguno no sabe También puede dejar Su comentario acá abajo No, no Para la cámara Mejor Amigos Acá picó Un pique Que la caña Se fue Para adentro Un poco más Miren 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 Se lleva la tanza Se rime locura No sé Que engancho Aquel compañero Me pide línea Voy a apretar Un poco Empezar Ajustar Se vino Para la rompiente Se rimo Miren 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 Se lleva la tanza Tremendo 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 Amigo Fua Que pique Me voy a tener que poner cómodo Toma Tiene la caña Un toque Si se lleva tanza Se llega Nomás Juntar un poco Andas juntando De a poco No No me importa Tengo que sacar este pescado A ver la caña Amigo Me bajé un poco Porque increíble Como pasea Ahí está Ahí está Creo que es un gallo Creo 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 que es un gallo Un gallo Coma pelea Por favor Ahí está Alto Gallo Debe ser Mira Mira la calle 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 Miren Miren Gasito Gasito Ve Que pique Che A ver si lo podemos Sacar bien Todavía tenía que El taco Acá Ahora no Ahí donde está No más Me agarró el agua Mira lo que es este gallo Amigo Miren lo que es este gallo Está brutal Que lindo gallo Amigo Miren lo que es Enorme Vamos a subirlo A viejo Miren lo que es este gallo 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 ¿Le hago que ir abajo y sacarlo? Acomodante nomás Acá el amigo lo va a sacar Despacio nomás, despacio, con cariño ¡Mira! ¡Mira la caña! ¡Mira la caña! Me voy a correr acá, así lo pueden enfocar bien ¿Qué era? ¿Gallo? ¿Gallo? ¡Alto! ¡Qué capo! ¡Viene ahí! ¡Echo! ¡Tira para acá! ¡Levantalo tranquilo nomás! ¡Sin miedo! ¡Anda trayendo para acá! ¡Anda apuntando para acá! ¡Acá nomás! ¡Acá! ¡Ahí está! ¡Listo! ¡Listo! ¡Ya está! ¡Anda el gallo parece de vuelta ahora! ¡Parece de vuelta! ¡Guarda el pie con la chuza amigos! No nos cuidemos de la chuza ¡Vamos a sacar el anzuelo primero! ¡No nos vamos a apurar! ¡Ahí está! ¡Ahí lo agarramos cómodo! ¡Ja! ¡Gallito! ¡Le vamos a sacar el anzuelo! ¡Está re bien enganchado! ¡Viendo el gallito! ¡Bien amigo! ¡Está entrando el gallo! ¡Acá el viejo! ¡Está disputando una pelea! Lo general lo que estamos haciendo cuando viene el gallo lo ponemos en esta piedra y lo manuebramos bien ¡Qué grande viejo! ¡Viene ahí! ¡Gallito! ¡Levantalo! ¡Vamos a la plomada! ¡Oh! ¡Justo la plomada! ¡Tirate un poco para la punta! ¡Eco ahí! ¡Grande viejo! ¡Grande! ¡Sí! ¡Cuidado los chistes! ¡Sí! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡Lo quieres dejar ahí! ¡Ahí está todo tranquilo! ¿Está en la plomada? ¡Gallito amigos! Por ahí no podemos mostrarlo como en la playa porque acá está muy incómodo el tema de las rocas y hay que tener cuidado pero bueno, ya saben que era un gallito Bueno amigos, ya sacamos varios gallitos, algunos chiquitos los devolvimos y nos llevamos por ahí los que son de buen tamaño había cortado con la lata creo que nadie corta con la lata yo nomás así que ahí armé con un triple y le puse un anzuelito y con un pedacito de carnada así que voy a tirar de vuelta vamos a insistirle a la lata bueno, vamos vamos a hacerle honor a nos vamos eh no, una vuelta más ahí vamos 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 uno y ahora giramos uno dos tres esa vamos 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 que pica vamos que pica con la poderosa lata de pera esta no es de Durano esta es de pera vamos eh no amigos toma la caña toma la cámara toma la cámara no amigos acabas de picarle una monstruosidad en vivo vamos vamos creo que se fue a ver se fue no 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 sigue sigue ahí miren 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 la caña 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 vamos a tratar de levantarlo miren la caña miren la caña vamos a tratar de levantarlo uy que picasso estoy buscando un lugar ahí me quedo uy me esta tironeando la caña para abajo no me importa si me mojo yo decía cuidado y estoy en medio del agua miren amigos lo que es esta pelea uy lo que es esta pelea gracias uff me agro el agua no importa no importa nos mojaremos después nos secamos miren lo que es esta pelea amigo uff 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 me tiró la caña para abajo uff uff miren miren como cabecea miren para que vean encima la gopro esta que se queda sin batería esta grabando leo no mira la caña mira lo que es eso uff ahi esta subiendo ahi esta subiendo ahi esta subiendo ahi esta subiendo tranquilo tranquilo uff el agua me moja todo no junté todavía dos vueltas del chicote amigo ahi esta ahi se levanto ah un gallo creo que creo que un gallazo creo que miro 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 miren lo que es eso miren lo que es eso amigos miren miren la caña miren la caña miren la caña miren la caña uff uff que lindo la puta madre vamos amigos salir voy a dar un poquito mas uff chucho miro Se me enredó una piedra Ahí está el chucho, ¿lo ven? ¿Lo ven, amigo? No lo puedo sacar Necesito ir más adentro Sí, va a tener que ayudarme Agarrá la caña Yo necesito que agarre la caña Mira lo que es el chucho Mira lo que es el chucho Alejate, Leo, porque voy a tener que subir Porque no quiero que me toque la cola Agarrálo, mira, guarda la cola, viejo Mira el chuchazo, amigo Miren el chucho ese Una locura Mira lo que es el chucho Mira lo que es el chucho Mira lo que es el chucho Amigos, mira lo que es este chucho Una locura Una locura Vamos, pesquero No lo puedo creer, amigo Bueno, amigos de pesquero Espero que les haya gustado el video Vamos a hacer unos tiros más Antes que oscurezcan porque no tenemos linterna Así que Unos tiros más y nos vamos Si sacamos algo medio oscuro Se lo vamos a estar mostrando Así que amigos, bueno La verdad que fue una pesca inolvidable La verdad no podemos pedir mejor Mejor video Una locura lo que va a ser Así que bueno Gracias por su apoyo Por el aguante Y bueno Como siempre les decimos Saludos y buena pesca Me despido con la latita Gracias por ver el video